Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio de la conciencia. Hola, soy Ocaña y sean bienvenidos una vez más a este su espacio, Espacio Cultural. Hoy contaremos con la participación de Carlos Balbuena, artista visual egresado de la Unicash. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, chido. Ok, pues para empezar, por favor, podrías contarnos un poco acerca de ti y cómo es que decidiste volverte artista. Pues fíjate que es raro, ¿no? A veces es como decirme a mí mismo como artista, ¿no? Porque siento que cuando no te metes de lleno o no te metes a una institución, por así decirlo, a arte y todas estas cosas, siento que es muy fácil, ¿sabes? Creerte a ti mismo que algo, ¿no? Y no sé, en mi caso, como estudiantes visuales y todo esto, ahí empiezas a ver muchas cosas sobre teoría, ya no tanto es como de, ah, ahora les dibujas bonito, ¿no? Ahora les pintas, ¿no? Y entonces ahorita como que me siento así como, ¿qué soy? No, nada. Pero como, creo que me definiría a sí mismo, ¿no? Hola, ¿cómo era la mujer? Este, ¿cómo comenzó este interés por el arte, no? ¿Cómo es que decidiste volverte artista? Ah, pues bueno, desde que era niño me gustaba dibujar, o sea, prácticamente no sé si se dan cuenta que siempre hay como en los salones, cuando vas en la primaria o algo así, siempre se nota, ¿no? Como el morro al que le gusta jugar fútbol, este, el morro al que es bueno en matemáticas, la personita que es buena, no sé, este, como con la organización y todas esas cosas, ¿no? Yo en lo personal era como el de ese niño raro que se la pasaba dibujando en su libreta, ¿no? Y como que no tenía muchas ideas, ¿no? De qué quería ser, por así decirlo, ¿no? ¿A qué me quería dedicar? Y simplemente fue a lo que se fue dando, ¿no? O sea, primaria, sí, ¿no? Secundaria, igual. Prepa, igual, pero como que se intensificó más, no sé por qué, ¿no? Y como ya era la prepa, así, como esta etapa donde si tienes la oportunidad, pues estudias, ¿no? La universidad. O sea, pues dije como, bueno, pues yo quiero estudiar artes, ¿no? Y ahorita como que, y de hecho cuando entré a estudiar artes, la neta es que tenía la idea de estudiar un semestre y luego salirme y estudiar otra cosa, ¿no? Como más normal, por así decirlo. Pero me gustó mucho, y ahorita pues ya salí y terminé los nueve semestres, estudié mi proceso de titulación. Y ahí te digo, aquí es cuando veo la diferencia, ¿no? Según yo, entre como ser un licenciado en artes visuales a ser un artista, ¿no? Como que te digo, como que en lo personal yo sí siento esa diferencia y como que quizás me gustaría más como ser, como meterme más a la chamba, ¿no? Práctica, ¿no? Que tanto que como que decir, oh, sí, tengo un título de artes visuales. Como una onda así. Ok, pero sí tenías el planeado estudiar algunas otras cosas aparte de artes, ¿no? O sea, ¿no fue tu primera opción? ¿O sí ya tenías como que la idea clara de que quizás eso es a lo que quiero chambear, eso es a lo que me quiero dedicar? Pues fíjate que tenía la idea muy clara de que quería estudiar artes, ¿no? Más no sabía qué viene después, ¿no? Solo como que me imaginaba a mí en ese momento de la universidad estudiando artes, no sabía qué pedo después. En ese momento como que yo siempre he sido así como que muy de que me gusta una cosa, pero al mismo tiempo me gusta otra y como que tengo gustos así repartidos, ¿no? En todas partes. En ese tiempo estaba entre estudiar o artes visuales o lenguas o igual como por un gusto como de que me llama la atención. Quería estudiar arquitectura, como que estaba entre esos tres. Y al final, pues lenguas como que pues me llamaban mucho más artes visuales, ¿no? Y arquitectura, este, pues yo no, la verdad es que no tenía el perfil, ¿no? Como para, no, no digo como estos test que te hacen, ¿cuál es tu perfil? No, sino que más bien era como, yo no tenía el perfil porque no estudié mi área de la prepa, ¿no? No fue de tronco común ni fue físico-matemático. Yo estuve en el área de sociales. Y entonces como que si iba a entrar arquitectura tenía que ser en una escuela particular, ¿no? Entonces en ese momento mi papá me dijo, como piénsalo muy bien, ¿no? Porque si entras en una escuela particular, pues es un gasto fuerte, ¿no? Y sí, sí, vamos a hacer la lucha, ¿no? Pero pues mejor piénsalo, ¿no? ¿Qué quieres? Y dije, no, pues así, ¿no? Así, uy, directo. Ahí me voy. Y pues básicamente así decidí entrar. Sí, es complicado. Yo también pasé por algo parecido, ¿no? Porque en un principio, pues yo en la prepa estaba en higiene y salud, ¿no? Quería ir para médico, para biólogo. Pero por hacer desde el destino, pues yo no sabía que había historia acá en Tuxtla. De repente me enteré que había historia. Y como que desde la secundaria no tenía el gustillo, pero como que ya uno tiene la noción de que, ah, historias solo son fechas, nombres, memorizar, ¿no? Pero no, o sea, igual entras a la carrera y te das cuenta de que hay mucha teoría, hay muchas cosas por detrás y que no es tan simple. Y pues sí, también es un poco complicado en el aspecto de que, pues, sobre todo, ¿no? Las áreas de artes y sociales son un poco, no sé, mal vistas, menospreciadas, por así decirlo, ¿no? Siempre te dicen, ¿no? Pues de qué vas a comer, qué vas a hacer, trabajar de algo. Es horrible. Es horrible, la verdad, porque como que luchas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues, de hecho, con mi papá, pues es muy chido, la verdad. O sea, él me dijo, mal, ¿quieres hacer artes? Pues bueno, ¿no? Trabájale bien, chingale bien, ¿no? Mi mamá sí se lo tomó así como muy personal, ¿no? Así, mal, mal, ¿no? Entonces, es como que tienes que lidiar con esta sociedad y aparte tienes que lidiar contigo mismo, ¿no? Como de, ay, ¿qué tal que no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué tal que es esto? Entonces, como que sí es difícil, las humanidades, así que banda que desprecia humanidades, chinguen a su padre. Por dos, por dos. Sí, es que sí. Creo que por lo general es más la lucha interna, ¿no? De saber si realmente es eso a lo que te vas a dedicar, si realmente estás hecho para esto. Y quizás creo que, inclusive ya cuando terminas, ¿no? Aún te queda la duda, pero bien que mal, pues estás haciendo lo que te gusta o lo que más te me da la atención. Y eso, pues, no lo decide nadie más por ti. Pero bueno, volviendo a la entrevista. ¿Cómo definirías tu estilo y las técnicas que sueles usan en tus obras? Mira, primero creo que me es más fácil hablar de técnicas y luego de estilos. Porque yo soy así completamente tradicional. En el sentido de que no, la verdad, no suelo usar técnicas digitales. No sé por qué, la verdad, no me llaman la atención a mí. Entonces yo uso desde pintura, uso acrílico, óleo. Y más me he quedado en esas, ¿no? Porque hay otras como la caustica o la acuarela o los wash, todas estas cosas. Quizás a mí, en lo personal, ahorita como que estoy casado con el acrílico, porque siento que es muy, o sea, es un material hermoso, ¿no? Porque, por ejemplo, el óleo, a pesar de que te da muy buenos resultados y que, de hecho, toda la concepción así como social, cuando ven pinturas como que en automático dicen, oh, óleos, ¿no? Y es como, oh, óleo, óleo. Pero en lo personal a mí no me gusta tanto usarlo actualmente por una cuestión más bien personal. O sea, el óleo tienes que usar solventes, ¿no? Tienes que usar aceites, este, no sé, tendrás que usar tiner o cosas así. Y a mí me molesta porque, por ejemplo, me mancho y ya no sale, ¿no? Entonces, en cambio, el acrílico es mucho más amable. Ahorita estoy como 100% acrílico en pintura. Y también a mí, de hecho, me gusta mucho hacer cosas en técnica seca. De hecho, uso muchos lápices de colores, estilógrafos, tinta china, como en técnica es eso. En estilo, pues, igual estoy así como, te digo, como que soy de esas personas que les gusta una cosa, pero al mismo tiempo les gusta otra. Y siento que es difícil, ¿no? Me gusta también, y creo que, como han entrevistado a muchas personas, si se dan cuenta, casi todos acá en Chiapas venimos en una línea, ya vemos, de figurativa, ¿no? Todos pintamos figuración. Y actualmente a mí me gusta mucho, estoy entre, como, lo que le llaman realismo o naturalismo y la ilustración. Estoy entre esas dos como ramas. Ok, y sobre tu estilo, ¿podrías hablarnos un poco más, describir cómo consideras que es o qué es lo que te caracteriza en tus obras? Creo que algo que me caracteriza a mis piezas es que muchas veces son, como en cuestión temática, se acercan a veces a la ciencia ficción o a las caricaturas o a ese tipo de cosas que son, llamemos de, no sé cómo decirlo, como más populares, como un poco más pop, porque, por ejemplo, para mi proyecto de titulación en artes, yo hablé un poco sobre el cyberpunk y hice piezas así pintadas, ¿no?, porque yo salí del taller de pintura. Y ahí más o menos retomo esta estética de la ciencia ficción, ¿no?, por ejemplo, que ves astronautas, ves máquinas, ves cables, o ves que gente como, que tiene todas estas ropas así como extrañas, trajes así de industriales, como que retomo eso y lo llevo a la pintura, ¿no? Y te digo, como que vengo en esa línea y por parte de la ilustración, pues me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Básicamente me gusta representar animales, letras, ¿no? De hecho, últimamente me llama muchísimo la atención todo lo urbano, entonces como que estoy haciendo más cosas así como, como el ledger y ese rol. Siento que en eso se caracteriza un poco lo que hago. Ok, y respecto a eso, ¿cómo les han sido tus principales influencias o las que consideras que han repercutido más en tu trabajo? Te digo, ahí de dos. Por un lado están como todas esta pintura de caballete vieja, como de hecho uno de mis pintores así favoritos es Diego Velázquez, que es un pintor así, pues de academia, ¿no? Muy famoso. Y por ejemplo, no sé si ubicas este cuadro que es famosísimo de él que se llama Las Meninas, donde hay como unas muchachas así que son princesas y están así con su corte real y sus perros. Es muy famoso, de hecho, salió un video así como de broma que se llama Velázquez, yo soy guapo, ¿no? Y es de ese pintor, pues me encanta, ¿no? Y ya como contemporáneos, de hecho ahorita me encanta la pintura contemporánea, porque siento que se arriesga mucho respecto a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Se arriesga tanto en la imagen como en la temática. Y igual, ¿no? De hecho me gusta mucho también Jenny Saville. Hay unos pintores que de hecho apenitas acabo de descubrir, que no me acuerdo muy bien cómo se llaman. Por ejemplo, creo que uno es Justin Mortimer, que igual sí tienen, pues ahí, chequenlo. Y son muy padres porque juegan con el color y todo eso. Y respecto a como lo urbano, pues simplemente cuando salgo me gusta ver los grafitis que veo en la calle. O sigo como todas cuentas, ¿no? En Instagram, en Pinterest, de arte urbano. Y me late mucho porque siento que, una, que es una estética que todo el mundo odia. Y dos, porque a veces está este arte urbano que te quiere como plantear reflexiones sociales y está este arte urbano que es más bien como el gusto del autor por la estética. Y ya, ¿no? Y siento que de hecho me gusta mucho eso, ¿no? Que a veces tú quieres hacer algo, pero la neta no tienes ganas de decir nada, ¿no? O sea, no quieres dar una reflexión así como súper profunda. Simplemente eres una persona que tenías ganas de salir y pintar. Entonces sales y lo haces, ¿no? Lo que también me gusta mucho es el strip, ¿no? De hacer lo que tú quieres hacer. Sí, se oye bastante chido. De hecho, me parece interesante, ¿no? Que dices que te llaman mucho la atención las temáticas como el cypher pong, pero que te gusta más el estilo tradicional de pintura, ¿no? Como ese contraste entre los... Sí, de hecho tengo un pedo ahí porque no sé, te digo, como que no sé al final en qué definirme, ¿no? Porque si te das cuenta casi siempre los artistas, ya sea pintor, músico, escultor, casi siempre se sigue una línea, ¿no? Por ejemplo, pues en música, ¿no? Hay las bandas, ¿no? O sea, no ves... Es muy raro que veas, no sé, por ejemplo a... No sé, a ver, un artista así como conocido aquí en México de música, una banda... Ah, pues no sé, el X, ¿no? Soé. O sea, tú no ves que Soé ya tiene un estilo, ¿no? Y de ese estilo es muy difícil que haga algo completamente distinto. O sea, no ves que un buen día Soé haga un disco con bachata, ¿no? O no ves, por ejemplo, a los raperos, ¿no? Que los raperos cantan rap o hip hop o eso, pero no ves que un buen día un rapero haga un disco en instrumental. O sea, si te das cuenta casi todos siguen una línea y siento que yo ahorita estoy como indeciso en qué línea seguir, ¿no? Y la verdad es que no me gustaría seguir ni siquiera una, quisiera seguir varias. Peor que estoy en eso. Ah, ok. Pero eso también es bastante chido, ¿no? Como que no cualquiera se anima. Muchos como que ya están en su área de confort, ¿no? Como dices, si ya solamente siguen esa línea, pues si no está roto no lo arregles, ¿no? Pero también había observado que algunas de las pinturas que tienes, por ejemplo, en tu Instagram, tienen como que alguna influencia también en lo prehispánico. Ah, sí. ¿Es más o menos lo que buscas representar en tus creaciones, ese estilo? ¿O es algo nuevo? Porque ahorita que mencionas que tiene más inspiración o inclinación hacia el cefofón, pues no sé si sea algo que apenas estás experimentando o que también es algo que esté de la mano con eso. Pues, este, es algo nuevo que estoy experimentando, pero también es algo que a mí me gusta mucho, porque, bueno, ya ves, ¿no? Que ahorita tuvimos ese problema con el audio. O sea, pues te decía que todas estas representaciones prehispánicas a mí me encantan, porque, o sea, si tú las empiezas a ver bien, como te detienes como a analizar cómo son, dices, oh, guau, te encuentras un mundo así completamente genial que tienen, a mí me gusta mucho la línea, como cuando dibujo y de hecho en mis pinturas como que se nota mucho eso de la línea, ¿no? Que yo, por ejemplo, remarco los contornos y cosas así, y a veces encuentro eso en las cosas prehispánicas. Y aparte, bueno, como te decía hace rato, ¿no? Muchas, pero como siento que muchas personas, y en general también a uno le meten ese chip, de que lo realista o lo mimético es algo como a lo que debes de llegar, ¿no? O es como lo chido. Y luego ves todas estas representaciones y dices, guau, es que en serio están pasadísimas. Y son otra forma, ¿no?, de hablar en cuanto a la imagen, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho eso y quiero retomarlo, aparte de que como en esta cuestión de, llamémosle culturas, me interesa mucho cómo ellos veían el mundo. Entonces como que lo tomo por ese lado, ¿no? Por un lado los, digo, ah, guau, están chidas las leyendas que tienen estos vatos y así. Y luego retomo este estilo y ahorita como que lo quiero llevar a hacer cosas que a mí me gusten, ¿no? Digo como, me gustaría salir a la calle y pintar cosas parecidas. Lo que yo hago, por ejemplo, es que veo una escultura, ¿no? Que a mí me gusta mucho y de cierta forma trato de hacer una imagen que recuerde a esta escultura, pero ya más a lo que llamemos de mi estilo, ¿no? Por así decirlo. O me gusta hablar de esas cosas. No sé, digamos que quiero hablar de... Como de esta brutalidad policial o algo. De hecho, ahorita quiero hacer una pinta parecida a ese tema. Y estudio más o menos cómo son los glifos y esa onda y lo llevo a lo que a mí me gusta. ¿Y cómo buscas representar todo eso en tu obra, no? Estos elementos que te llaman la atención. Porque imagino que no es tan fácil como plasmar, ¿no? Un códice o algo así. De bases quizás solo de algunos elementos y los adaptas a tu estilo. Sí, sí. Te digo, por ejemplo, de lo que yo más estudio en eso es la línea. Digamos, como con este trip que traigo, que ahorita me gustaría hacer algo relacionado a la brutalidad policial y así. Como que junto ideas, ¿no? Por ejemplo, digo, ah, no sé, a los policías siempre le dicen los puercos, ¿no? Entonces, digo, como quiero jugar un poco con esa idea. Y al mismo tiempo, si tú ves los, por ejemplo, las representaciones de Kukulcán, ¿no? Que es una serpiente. Veo cómo ellos hacían la serpiente, ¿no? Y cómo les funcionaba a ellos. Y yo digo, ah, entonces yo quiero hacer una serpiente retomando lo que ellos hacían. Y al final es como una especie de mezcla, ¿no? Entre lo que ellos hacían con lo que yo hago. Es como si yo los tomara casi como si fueran mis maestros, ¿no? Pero, y así más o menos voy mezclando las cosas. Y siento que eso, pues, básicamente lo hacemos todos, ¿no? Por ejemplo, a alguien que toca música, pues, no sé, le gusta tal banda, ¿no? Y hace una banda del mismo género, ¿no? Entonces, como que siempre nosotros retomamos algo que nos gusta. Ok, y respecto a tus obras, ¿podrías comentarnos qué medios has utilizado para movilizar estas? ¿Cómo que movilizar? O sea, para comercializarlas y todo eso. Ah, ya, ya, ya. Uy, pues, fíjate que, como ya hablando del mercado, pues, muchas veces suena raro, pero con redes sociales, ¿eh? Como, como he hecho muchos encargos, de hecho. O sea, comercialmente hablando, creo que por el momento yo me he dedicado más a hacer encargos que quizás no tienen mucho que ver con lo que a mí me gusta. Y con lo que a mí me gusta, generalmente las muevo, pues, en exposiciones o cosas así. Y eso, de hecho, es todo un tema, la verdad, todo un tema que, al fin y al cabo, todos los que nos empezamos a dedicar a algo que tenga que ver con el trabajo manual, tocamos, ¿no? Porque, pues, más aquí en Tuxtla, en Chiapas, en general, pues, existe una idea de lo que es la pintura y existe otra idea de lo que te compra la gente. Te digo, inclusive hace poco, por ejemplo, vendí, vendí dos piezas. Una fue una chaqueta y la otra fue un encargo. Te digo, y el encargo, pues, de repente pongo un público en Facebook, ¿no? Este, retrato de tal persona, ¿no? Y así me salen, ¿no? Y la chaqueta también, de hecho, son algo que yo hago por gusto y que publico, ¿no? Y ahí la gente dice, ah, me gustó, ¿no? Pues, te la compro. Como que así he estado moviéndome. Ah, bueno, lo inquieto desde ese punto, igual estaba enterado, ¿no? De que estás experimentando con óleo sobre textiles, por así decirlo. ¿Podrías contarnos más al respecto de eso? Ah, ya, ya. Este, pues, no es óleo, de hecho, es anquilílico. Ah, ok. Y, pues, de hecho, a mí ahorita la neta es que estoy muy feliz con eso. Porque surgió igual de redes sociales. Una vez vi un post de una chava que pintó unas chaquetas. Y yo dije, ay, se ven bien chidas, ¿no? O sea, neta dije, guau, están geniales. Yo quiero una. Pero, pues, como esta onda, ¿no? De que, pues, tú pintas, como que dije, ah, no, pues, para empezar el post era de una chica que ni sé dónde es, ¿no? No es como que le pueda decir, ah, oye, te compro una, ¿no? Sino que dije, no, pues, yo, y hay otra, pues, yo pinto, ¿no? A mí me gusta pintar, yo disfruto pintar. Entonces dije, ah, pues, me voy a pintar una para mí. Y lo hice. Y a mí me gusta mucho también la iconografía religiosa. A pesar de que yo no soy como religioso, llamémosle así, pero me encanta como todas estas imágenes de vírgenes o de ángeles. De hecho, a los ángeles me encantan. Como que esta fue mi idea, de hecho, hacer una serie de chaquetas con pura iconografía religiosa. Y empecé haciéndome una. Me hice una para mí del arcángel Gabriel. Es ese vato que tiene así como su espada y está matando a un demonio. Y la hice, pero no la usaba, de hecho. Porque como que me daba ñañaras usarla, ¿no? Decía, ah, no, pues, está bonita y eso. Y luego, pues, por una cuestión como económica, dije, ah, échale, ¿no? Pues, la voy a poner en venta, ¿no? Porque ahorita, pues, necesito un poco de dinero. Y así, y luego, este, pues, conocí, de hecho, este espacio donde estábamos. Y sí, se vendió bien. Y te digo, y es como para mí algo muy bonito porque fue algo que yo empecé como por puro gusto y puro placer. Y se siente bonito que la gente diga, ah, está chido, ¿no? Te lo compro. Y entonces ahorita ando en eso. Mi idea era tener toda la serie, ¿no? Y mostrarla. Pero, pues, se fueron yendo, ¿no? Así, hacía una y se iba, hacía otra y se iba, ¿no? Y, pues, para mí está genial. No tengo problema con eso. Sí, es que la verdad la iconografía religiosa también tiene elementos muy, muy interesantes, ¿no? Cada santo tiene como su animal, ¿no? El típico de San Marcos que tiene su león al lado. O no recuerdo que otro santo que tiene como a un buey, ¿no? Igual. No me acuerdo, pero sí lo hice. Pero, bueno, ya para ir finalizando te voy a hacer unas preguntas un poquito más personales, ¿va? Bueno, más sencillitas, más bien. A ver, ¿color favorito? Me gusta el naranja. De verdad es raro porque me gusta el naranja, pero no me gusta usarlo como en mi ropa o en mi persona. Más en tus trabajos. Ajá. Sí, cuando me visto me gusta más vestirme de colores neutros o de colores oscuros, así como azul, negro, gris. Me gusta más ese tipo de colores para vestirme. ¿Animal favorito? Pues igual no tengo un animal favorito como tal, pero últimamente, de hecho, me están gustando mucho los animales. Y entre mis favoritos están los peces y los reptiles. Como estos son como de los que ahorita me interesa mucho ver. Ok. ¿Género musical o música favorita? La verdad es que ahí sí soy muy variado. O sea, muy, muy variado. Creo que de lo que más estoy escuchando últimamente es entre como rock alternativo y... Y no sé, como música que de repente sale, ¿no? Así como de moda. Como la escucho tanto de todos lados. A ver, espérate. Como la escucho tanto en todos lados, pues se me pega, ¿no? Y digo, ah, o sea, está chido, ¿no? ¿Cuál es el problema de la bichota? Ok. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta mucho dibujar. De hecho, dibujo bastante. Dibujo más de lo que pinto. Y ver pendejadas en internet. Como todos, como todos. Y bueno, ¿alguna recomendación que gustes hacerle a los chicos del público? En cualquier ámbito, no hay problema. Pues que hagan lo que les gusta hacer. De hecho, traten de perder el miedo a lo que quieren hacer. Pero dicen, ay, pero es que qué tal que me queda feo. O qué tal que me sale mal. O qué tal que X persona no quiere. Pues la neta, hagan lo que quieran hacer. Igual con precaución, ¿no? Siempre como pensar en, bueno, me gusta hacer esto, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? No tanto como, ah, bueno, lo hago y ya. Porque luego, por no pensar bien las cosas, te sale mal, te frustras. Y crees que no es para ti eso, cuando realmente sí pudo haber sido algo para ti, pero como no lo pensaste bien, te salió mal. Como es bueno no frustrarse. Creo que eso y, como dijo otra persona por acá, ¿no? Pues valoren, valoren el trabajo ajeno, de hecho. Creo que eso sí sería algo que quisiera así como recomendarle a todos. De hecho, si tuviera así un chingo de dinero, mandaría a ser espectaculares en toda la ciudad que digan valor el trabajo ajeno. Porque nos falta mucho para eso, la verdad. Bueno, antes de despedirnos, ¿podrías decirnos cómo te encontramos en redes sociales o algunos proyectos que tengas a futuro? Pues a mí me pueden encontrar como Balbuena-White, así Balbuena-White de corrido. Proyectos a futuro, la verdad es que voy a reunir todas las ganas del mundo y material, porque quiero salir a pintar a la calle, ¿no? Quiero tener más pintas callejeras ahí. Y, pues, chance de iniciarme a alguna expo o algo así en el futuro. Ok, pues muchas gracias, Carlos, por tu participación. Espero pronto ver este proyecto realizado. Y igual recuerden, chicos, que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Colectivo Farustral y como Colectivo Farustral TV en Facebook, en YouTube. Y sin más, esto es todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.